El día que yo salí, empújame en mi vida, dice mi Dios A tocan de gente que en mí, cuando vine a viajar y dije adiós Sentimiento de amor, que me llevo de ti Una ilusión Que cuando asumbo venir, con más seguridad Y que señor, ese momento sorprendí Pequeña cosa que tiene un gran valor Sentimiento de amor Sentimiento de amor, que me llevo de ti Conmigo Sentimiento de amor 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video